Otro componente al que hay que prestarle mucha atención es a la memoria del equipo. No es memoria RAM, es memoria o RAM, porque RAM ya significa Random Access Memory, o sea que RAM ya tiene el significado de memoria, implícito, así que si decimos memoria RAM estaremos diciendo memoria de memoria de acceso aleatorio. Entonces, digámosle memoria o RAM. A lo que vamos a ir es a lo siguiente. ¿Qué marca es la mejor? Por favor, recordemos que en el único momento en el cual yo hice mención a la marca fue cuando hablamos de procesadores, porque ahí está muy claro y hay solamente dos fabricantes mayoritarios de procesadores para computadoras. Si hubiera habido 20 fabricantes yo no hubiera dicho nada de marcas. Entonces, ahora sí tenemos que ver que tenemos Corsair, tenemos Kingston, hay un montón de tipos de memoria, Samsung, bueno, muchísimas. No vamos a entrar en la discusión de qué empresa fabrica las memorias con mejor tecnología o con mayor calidad en cada pieza. Lo que vamos a decir es que la cantidad mínima necesaria de memoria para un equipo son más de 4 GB. Así como la velocidad del procesador se mide en gigahercios, la capacidad de almacenamiento de la memoria se mide en gigabytes. Cuanto mayor es la cantidad en gigabytes, más es la cantidad de espacio que tiene el procesador para trabajar. El procesador y la memoria están íntimamente ligados. La memoria de la computadora es como el escritorio de trabajo del oficinista o es como la mesa de trabajo del carpintero o la cuadra del panadero. Cuanto más grande sea todo eso, mayor flexibilidad y mayor comodidad tendrá el trabajador para desempeñar su trabajo. Un procesador muy rápido con una memoria muy pequeñita no va a ser eficiente porque el procesador tiene que poner y sacar cosas en la memoria RAM permanentemente. Si el espacio es pequeño, el procesador empieza a enviar al medio de almacenamiento, por ejemplo al disco duro, por decirlo de alguna manera que no está bien dicho así, pero imaginemos que empieza a mandar al disco duro un montón de información porque la memoria no le da, no le alcanza el espacio de memoria. Entonces, ¿para qué esto no pase? Si tu computadora tiene Linux, con 4 GB de memoria RAM está bien. Perdón, dije memoria RAM, ven cómo me equivoco. Con 4 GB de memoria está bien. Ahora, si tu computadora tiene Windows 10, chan, 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 4 GB no te alcanza. Tiene que ser 5 o más, es decir, más de 4. ¿Cuál es la cuestión acá? Que generalmente las memorias se ponen en múltiplos de 2. Es difícil que veas una máquina con 7 GB de memoria, o con 5, o con 3. Generalmente se ven con 4, con 8, con 16, con 12, etcétera, etcétera. Yo te voy a recomendar que tenga 8 GB de RAM tu máquina. Eso es lo que yo te recomiendo para que tu funcionamiento sea óptimo. Uses Linux o uses Windows. Windows es un sistema operativo devorador de recursos. Es un sistema operativo que oprime al hardware y lo exprime de mala manera, lo hace recalentar, lo hace trabajar de forma ineficiente y te hace perder tiempo. Más allá de todo eso, si vas a usar Windows, especialmente Windows 10, te recomiendo encarecidamente que tengas más de 4 GB de RAM. Las máquinas del mercado traen casi todas 4, algunas traen más de 4. Bueno, si tenés alguna con 6, mejor. Y si tenés una con 8, mejor que mejor. Vamos a ver ahora otra cosa. La velocidad a la cual se comunica la memoria con el procesador, porque esto también es importante. Por más que tengas una gran capacidad de almacenamiento en la memoria del equipo, si el acceso a ella es lento y el procesador es rápido, el procesador tiene que empezar a poner trabajos en cola o en espera. Tiene que esperar a que la memoria reaccione para seguirle mandando datos o para obtener datos de ella. Entonces es muy importante que la memoria tenga una velocidad rápida también para comunicarse con todos los dispositivos involucrados a través de la placa madre. Todo pasa por la memoria RAM del equipo. Por la memoria del equipo, perdón. Todo, absolutamente todo. Lo que imprimís pasa por la memoria. El navegador que abriste está en la memoria. Los juegos que estás jugando pasan por la memoria y así se siguen borrando de la memoria y dejando espacio para otros programas, los programas cada vez que se cierran y se abren. Un programa que se abre se carga en la memoria. El mismo programa se cierra, deja la memoria libre para otros programas. Entonces es importante que haya un espacio importante allí, lo recomendado, 8 GB, y además que sea rápido. ¿Qué es rápido? A partir de 2600 megahercios. La velocidad de la memoria se mide en megahercios. Y en realidad lo que se mide allí es la rapidez, la velocidad con la cual ésta se comunica con los demás periféricos y partes internas del ordenador. Megas son millones, millones de hercios. La memoria se puede comunicar a millones de hercios. Así que ahí ya tenemos un cuello de botella. Tratemos de ampliarlo lo máximo posible al cuello de botella. Así que la memoria, acordate, velocidad mínima que te recomiendo es 2600 megahercios. Otra cosa de la cual tenemos que hablar es el tipo de memoria. Las memorias se discriminan por tipo. Está la DDR, la DDR2, DDR3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Recordá que una cosa es la memoria privativa que tienen las tarjetas gráficas y otra cosa es la memoria del equipo. ¿Está bien? En este caso lo que te voy a recomendar es que la memoria sea de tecnología DDR4. No vas a comprar un ordenador con tecnología DDR3 porque la tecnología DDR3 está hablando de toda la tecnología interna del ordenador y si es DDR3 es vieja. ¿Está? Las DDR4 son máquinas modernas. DDR3, vieja. Ya fue. Out.